Bienvenidos hermanos y hermanas a este programa Una Ventana al Islam. Hoy vamos a tener nuestro enlace vía Skype con Nora Fernández, esta activista por los derechos humanos y específicamente por los derechos del pueblo palestino, que desde Preston siempre nos está brindando información sobre lo que va a estar, lo que está aconteciendo en realidad en Palestina. Y para iniciar el programa de hoy yo tenía unos poemas que he compartido con ustedes algunos que hablan sobre el tema de Palestina y que fueron escritos por poetas venezolanos en solidaridad con Palestina, con Irak y Líbano. Este libro fue escrito más o menos para el 2009, ya estaba editado, ya estaba hecho, y bueno, y vamos a compartir uno que se llama Cuenta conmigo, un poema de Luis Navarrete Horta, que lo escribió el pueblo mártir de Palestina. ¿Qué harías tú cuando ves a un niño ensangrentado que ingresa a un hospital con las piernas partidas, si sabe que los que volaron su colegio también tienen hijos en colegios al otro lado de la frontera? ¿Qué harías tú cuando ves a la mujer solitaria, esperando, paciente, para después, desde el bombardeo, sacar de los escombros los cadáveres de su marido y de sus hijos? ¿Qué harías tú si ves una ciudad entera en ruinas, si ves a todo un pueblo masacrado, si ves la dignidad humana mancillada? ¿Qué harías tú si ves a los grandes fantasmones de las más grandes conciabulos discursiando de grandes escenarios para ocultar sus grandes cobardías? ¿Qué harías tú, hombre de buena fe, ciudadano sencillo de esta ciudad inhóspita y distante, para sanar a ese niño, para ayudar a esa madre, para salvar a ese pueblo? ¿Qué harías tú para castigar al invasor y al genocida? ¿Qué harías para borrar de la faz de la tierra a los crápulas que salvaron su voto, a la gran fuente mundial de ambigüedades, al liderazgo de inmensas cobardías? Amigo, camarada, hombre a pie de esta ciudad inhóspita y distante, cualquier cosa que hagas, cualquier locura, cualquier medida extrema que se te ocurra, avísame, vos contarás conmigo, yo te acompaño. La verdad que este poema, para introducir un poquito a lo que es la realidad palestina, me pareció que estaba muy bueno y que era muy ejemplificador, ¿verdad? Bueno, asalamu alaikum, Nora. Asalamu alaikum, buenas noches a todos. Buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros. Bueno, Nora. Bueno, Nora, la idea de hoy, como siempre, es un poquito poder hablar acerca del acontecer, de lo que está sucediendo hoy en día en Palestina, y a veces también hablar un poco de lo que sucedió anteriormente en Palestina, para poder entender el contexto histórico y el momento sociocultural que está atravesando, y sociopolítico que atravese a Palestina hoy en día. Y justamente una de las últimas noticias, una de las últimas cosas que han sucedido en estos días, tiene que ver con la cumbre que se hizo de los países de América Latina y los países árabes, en donde se estuvo hablando también del tema de Palestina, donde Dilma Rousseff también apoyó al pueblo palestino y dijo que era justo y necesario que hubiera un Estado palestino también y que sea reconocido. ¿Cómo ves vos la situación en relación a cómo lo ve el resto del mundo al conflicto palestino? Yo, principalmente, lo que me gustaría decirte, estas palabras que vos hiciste en programa, hablando, diciendo este poema, con estas palabras tan tremendas y tan dramáticas, que parecen contar una historia difícil de ver sucediendo en este momento en el mundo. Pero, lamentablemente, lo que habla este poema es justamente la realidad y el acontecer diario en Palestina desde hace más de 64 años. No se ha modificado la situación. Y lo más importante, lo que más me queda, ¿no?, de las palabras de este poema, es ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y justamente, bueno, esto que me estás preguntando, el posicionamiento de los países de Latinoamérica referente al texto de Palestina, es justamente una respuesta al qué harías tú, ¿no? Es ese, digamos, poner en hechos concretos todas estas expresiones de deseo que se han venido formulando desde hace tantos y tantos y tantos años, reclamando algo, a veces, desde una tibieza muy difícil de llegar a comprender, porque Palestina es un estado, de hecho, ha sido siempre, en la historia, desde que existe la historia, desde que el hombre ha empezado a escribir la historia, se considera que la historia de la humanidad se encuentra a partir del momento que el hombre aprende a escribir y a registrar los sucesos que acontecen en el mundo. Desde ese momento que se empiezan a registrar los acontecimientos en el mundo, Palestina existía, Palestina siempre existió. Ahora parece ser que hay que fundar un estado, hay que fundar un estado palestino. Bueno, porque lamentablemente, hace 64 años, se cometió un error muy grande, muy grande, que la humanidad en algún momento va a tener que dar cuenta de ese error, y es haber tomado la decisión, en forma totalmente unilateral, con solamente 26 países que conformaban en ese momento, en el año 1947, las Naciones Unidas, decidieron que determinado grupo de personas, determinada religión o determinado grupo étnico, como cada uno lo quiera ver, necesitaba tener una patria propia, un lugar propio, porque era el pueblo que había sido perseguido durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es una verdad muy a medias, pero muy a medias, porque el pueblo judío sufrió una persecución, como sufrieron una persecución durante la Segunda Guerra Mundial, muchísimas otras más etnias y muchísimos otros más grupos sociales. Pero por alguna cuestión, que bueno, necesitaría un análisis mucho más profundo, por ninguna razón quedó como marcado, por la existencia permanente, no de los interesados en que esto se hiciera, que los perjudicados en la Segunda Guerra Mundial, que el holocausto, había sido padecido solamente por los judíos. Entonces, bueno, a partir de ahí, se empezó a hacer toda esta historia de que los judíos, por haber sido perseguidos, exterminados, y haber sufrido en un campo de concentración, y demás y demás, tenían que ser premiados, de alguna manera, por la humanidad, y tenían derecho a una patria. Que, bueno, hasta ahí es una cosa muy, muy esteroable, muy interesante, pero, ¿cómo es posible que la humanidad haya podido entender que, para darle derechos a unos, había que quitarle los derechos a otros, que ya los tenían desde siempre? Absolutamente desde siempre, porque cualquiera que estudie la historia desde sus orígenes, Palestina existió, y existió con su gente. Nunca fue verdad esta cosa de la tierra sin gente para la gente sin tierra. Esto nunca fue verdad. Y por eso, justamente, cuando se lleva a cabo la partición de Palestina, y entra el ejército en las tierras que hasta ese momento habían estado ocupadas por Gran Bretaña, comienza la catástrofe palestina, comienza la NACVA palestina, comienzan las masajes, que borraron de la paz de la tierra más de 500 aldeas, donde se asesinaron miles y miles de personas. Y los que no fueron asesinados se dejaron vivos con la misión de seguir en su peregrinación, en su huida, esta masacre, el mensaje hacia los demás palestinos de que si no se iban, los precios que iban a pagar por permanecer en su tierra iba a ser muy caro. Digamos que, bueno, mucha agua ha morido debajo del puente, estamos hablando de 64 años, de algo que mucha gente habla, que nombra como algo muy, en el aire, muy ficticio, el conflicto israel-palestino. Pero estamos hablando de un conflicto que en realidad no existe, porque acá nunca hubo dos partes, jamás hubo dos partes. Israel fue inventado por Naciones Unidas, fue impuesto por Naciones Unidas, utilizando un poder que en ese momento, en realidad, honestamente, 26 países en el contexto de todos los países del mundo, no creo que tengan la capacidad de determinar sobre un territorio de un tercero, bajo ningún punto de vista. Y de hecho, en la historia no ha habido ninguna otra situación donde ni Naciones Unidas ni ningún otro organismo se haya tomado la atribución de entregarme a una parte, supuestamente, como resarcimiento por padecimientos sufridos anteriormente, algo que le corresponde y le pertenece a un pueblo desde miles de años. Entonces, bueno, ahora estamos en esta etapa donde en Naciones Unidas la presidenta argentina habló mucho del tema de Palestina, donde ahora, bueno, en esta otra reunión que se hizo ahora hace muy poquitos días de los países latinoamericanos, pero digo, siempre es como que de alguna manera y por alguna extraña razón, los políticos quienes se supone que lideran los países van como un paso atrás de la historia. Porque si uno mira hoy por hoy lo que es el marzo de Palestina, cuando en su primer momento la petición de Palestina de ese territorio había sido dividido en cercano del 54% del territorio a Israel y el resto del 45% a los palestinos, hoy por hoy los palestinos debido al avance de los colonos que siguen y siguen más allá de Naciones Unidas y de sus dictámenes y de sus charlas diciendo que no es legal que los colonos sigan construyendo ciudades en lo que es la palestina histórica en los territorios ocupados, que ellos permanecen todos los días sin parar, o sea, es una cosa que no se detiene nunca, lo estamos hablando hoy y hoy se fundaron nuevos asentamientos en Palestina y lo vamos a hablar mañana y va a ser exactamente lo mismo y esto viene siendo así la historia repetida día tras día durante tantos y tantos años. Entonces, volvemos a las expresiones de deseos, estamos hablando muy consistentemente y es bienvenido, yo creo que es muy bueno que finalmente muchos países hayan decidido dar su apoyo en forma más explícita y salir de placar y decir bueno, esto no es justo lo que está sucediendo en Palestina. Pero digamos que ya a la altura de las circunstancias van a hacer falta muchas otras medidas y muchas otras cosas porque lamentablemente hoy por hoy el Estado palestino no tiene un lugar físico real donde ser fundado. y además si lo remitimos tras las palabras de Mahud Abbas el presidente de la autoridad nacional palestina en Naciones Unidas él habló de la posibilidad de una segunda NARPA de una segunda catástrofe palestina porque en estos últimos días los ataques de los colonos que no son señores que van por una pala y un rastrillo para trabajar la tierra son señores mujeres, niños y demás que van armados hasta los dientes o sea estamos todos ya cansados de ver la fotografía los videos los que hemos estado en el contexto con nuestros propios ojos los colonos son grupos terroristas son grupos terroristas atacando a la población civil de Palestina haciendo imposible la vida mínimamente normal un niño para ir a la escuela por ejemplo en lo que es los territorios ocupados muchas veces tienen que pasar por arriba de los techos de la casa porque si ellos caminan por la calle para ir a la escuela son atacados lastimados cuando no asesinamos por los colonos entonces estamos hablando de una situación que es absolutamente insostenible pero no desde ahora desde hace mucho 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 tiempo si, si, si estamos en el aire te estoy escuchando atentamente solamente que quería que tú expusieras bien esta realidad y que lo explicaras bien y que se pudiera entender por eso no te estaba interrumpiendo pero obviamente que sí que es atroz lo que está sucediendo que brevemente capaz este poema o películas como tú decías pueden reflejar mínimamente lo que es la realidad pero justamente ayer cuando estábamos hablando de una muchacha que se había convertido al Islam y que siempre preguntan ¿no? ¿cómo llegaste al Islam? o ¿cómo te convertiste al Islam? es algo que se siente y que no lo podés expresar en palabras y yo creo que lo que sucede hoy en día al pueblo palestino lo que le sucede al pueblo de Palestina también es algo que lo padecen en carne propia y lo sienten y es imposible a veces poder expresar en palabras ese sentimiento que genera la vulnerabilidad de sus propios derechos la violación obviamente inexorable de sus derechos humanos el trauma a nivel psicológico también las carencias a nivel médico con las que se encuentra el pueblo palestino es la verdad que sumamente atroz y obviamente que agradecemos la aclaración porque mucha gente no sabe lo que tú aclaraste ¿verdad? de que en realidad el Estado palestino ya existía que no es un invento porque mucha gente a veces también piensa de que es un invento que es algo que ahora va a salir y dice bueno si están viviendo en el Estado de Israel ¿para qué quieren un Estado palestino? si ellos vinieron y la historia se está contando al revés muchas veces porque los medios de comunicación manejan más la información que es un historiador judío nacido en Israel que bueno ahora ha sido expulsado porque ha sido uno de las personas que se ha encargado de una cosa que es realmente invaluable para lo que es la historia contemporánea para develar cuál es realmente la historia él ha sacado los archivos tanto los archivos de Ben Gurion digamos desde adentro con tanto de lado de adentro de la historia donde tenían ellos tan guardaditos un montón de cosas que quedaban solamente digamos para consumo propio pero que nunca se abrían al mundo porque es lo que está diciendo vos ahora mucha gente piensa y de hecho es un argumento que se ha hablado y de hecho esta persona que está ahora por ser posiblemente el nuevo presidente de Estados Unidos es uno de los que ha dicho los palestinos son un pueblo inventado y este cuento dicho obviamente por gente que es dueña de los medios de comunicación y del poder y del dinero es como que esa historia va creciendo 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 bueno y Lampapé cuando él empieza a hacer toda su investigación muy concienzura y desde un punto de vista no solamente humano sino también académico muy prolijo en su trabajo es una persona muy reconocida por su trabajo él ha visto por ejemplo que cuando empezaron a llegar los primeros colonos israelíes o sea a poblar esta supuesta tierra sin gente se encontraron con mucho disgustio y ellos describían porque parece que es una cosa muy cultural para los judíos ellos venían de los países de Europa ¿no? donde habían emigrado hacia Palestina y cuando llegan a Palestina se siente pese a que fueron recibidos porque en realidad en el primer tiempo la vida estanda de colonos inclusive la ingenuidad de los palestinos hizo que los recibieran que los ayudaran porque ellos no sabían trabajar la tierra y demás pero digamos dentro de todos los escritos que ellos como te decía recién tienen la costumbre de registrar y escribir todas sus experiencias y todo lo que les pasa entre el otro parece que era una cosa una constante que en estos escritos de estos primeros colonos había como una cuestión de molestia porque decían que esta tierra donde ellos habían ido estaba llena de extranjeros los extranjeros eran los palestinos entonces ahí tenemos la manera como la historia se da vuelta y se tergiversa de tal manera porque ellos eran los colonos que ellos estaban siendo recibidos por la población árabe y de Palestina que los estaba ayudando a inclusive digamos porque hubo una primer tanda de colonos que habían comprado muchas tierras en Palestina previo al que se haíste de la partición ellos eran colonos con mucha plata pero después vino una segunda tanda que era la resaca que se querían sacar de Europa que venían sin nada a Palestina y necesitaban de la ayuda de la población que estaba y de toda la vida en el lugar y ellos decían este lugar está lleno de extranjeros y los extranjeros eran ellos o sea los extranjeros eran estas personas que venían de los países de Europa escapando bueno de todos los flagelos y todas las cosas que permanecieron muchos años después de que terminara la guerra van a evitar en Palestina y ellos dicen que está lleno de extranjeros entonces ahí está desde donde desde donde desde el comienzo está esta falta de realidad en el relato porque obviamente estos extranjeros eran los dueños del lugar eran los pobladores autóctonos del lugar exacto bueno obviamente después este cuento siguió avanzando a través de los años y lo que decíamos recién quien tiene el dinero y quien tiene el poder es el que cuenta la historia con más fuerza o sea esto que nosotros estamos hablando lo estamos hablando en muy poquitos lugares en muy poquitos minutos de aire en algún lugar donde nos abren la puerta pero el cuento de Israel de la tierra prometida y de toda esta cosa y del holocausto por supuesto y todo esto pero estamos hasta la coronilla de escucharlo y de verlo o sea es permanente hemos visto ¿quién no ha visto 200 millones de películas mostrando los padecimientos del holocausto? ¿quién no ha mirado miles de fotos que hoy bien las podemos reproducir esas fotos tan tremendas que hemos visto del holocausto son las mismas fotos que podemos sacar en Palestina por la diferencia de que en este momento el opresor el torturador el asesino es justamente este pueblo que viene llorando a través de la historia de que ha sido perseguido y masacrado y sin embargo está reproduciendo y con creces mucho muy mucho con creces los padecimientos que ellos mismos narran ya sucedieron en el holocausto al punto de que en Palestina se considera que hay una limpieza étnica y justamente en esto que tiene que ver con la limpieza étnica y con el holocausto palestino que muchas veces es negado por los medios de comunicación y negados por el resto de la gente ¿verdad? porque está la falta de conocimiento esto que tú decías 800.000 películas hemos visto del holocausto judío pero no hemos visto ninguna sobre el holocausto palestino el público común y agos ha visto una película o un documental acerca de lo que pasa en Palestina exacto y también una cosa importante que me parece en este sentido es que los que padecieron como tú decías el holocausto lo que padecieron las atrocidades de un holocausto hoy en día lo están generando a un pueblo también inocente pero la pero lo que a mí me queda como reflexión también es el tipo de armamento con los que se cuenta hoy hoy en día el estado los sionistas para decirlo así están matando y acribillando gente pero también con armas químicas porque es un tema que no es menor que bueno ellos tienen la producción más grande de armas químicas del mundo y todavía como apareció este señor que para mí es innombrable del estado sionista de Israel que aparece en la asamblea de la ONU con un cartelito diciendo que Irán tenía armas químicas que podía producir armas químicas en un futuro pero estamos hablando de un futuro pero vos las tenés ahora y tenés un montón es como la hipocresía ¿no? todo el estándar o sea que Israel siempre se ha manejado con un estándar aparte del resto del mundo o sea todos los demás países parece que tienen que dar especialmente algunos no tienen que dar muchas explicaciones absolutamente de todas las cosas que hacen pero Israel por alguna extraña razón y por toda esta insistencia y este trabajito de hormiga el predio que han hecho durante muchos años y también digamos apoyados por su poder por el poder que tienen en los medios de comunicación la historia que está instalada es siempre la que ellos quieren entonces ellos son los que nunca pueden dar explicación los que cualquiera que diga algo contra el estado de Israel es antigenista lo cual de hecho en sí mismo es una tremenda mentira porque los pueblos senitas son los pueblos árabes más que nada por la cantidad de árabes que hay en el mundo exacto está bien el idioma hebreo también es un idioma es una lengua semítica pero vamos a hablar de que hay 15 millones de personas que hablan como mucho el idioma hebreo en todo el mundo y sin embargo cuantos cientos de millones de personas hablan el árabe entonces si vamos a tomar hacer un cálculo racional de quién es el antisemita quienes están combatiendo a los árabes y que vienen masacrando a los árabes desde 64 años son el estado terrorista de Israel por lo tanto los antisemitas es Israel o sea ellos son porque están masacrando a un pueblo senita tremendamente mayoritario que ellos pero 200 veces más numéricamente o más todavía de lo que son todos los las personas de habla hebrea en todo el mundo porque al estar en Israel más o menos de 7 millones y se supone que perdigados por el resto del mundo haciendo de apoyo y de quinta columna para el estado de Israel están otro tanto entonces digamos que estamos hablando de un puñado de gente si lo comparamos con lo que es la población mundial que por alguna razón tienen acumulan el poder de tal manera que son los que determinan la historia son los que cuentan la historia como a ellos les conviene como a ellos les parece inclusive esta cosa lo que vos estás diciendo recién yo todavía no la recupero la falta de respeto de este horror de este ser despreciable que es de Tanyahu presentándose en Naciones Unidas burlándose en la cara de toda la gente que está ahí sentada mostrando esa bomba ridícula que dibujó porque no creo que ni siquiera tenga la capacidad para hacer esa bomba de correr camino y ir coyote hablando de una cosa que es absolutamente ridícula porque ellos son los que tienen más sin declarar o sea los que tienen más armas nucleares en medio oriente es israel exacto digamos de los países musulmanes el único país que tiene armas atómicas y que las tiene hace muchos años antes de que empezara los tratados de no proliferación de las armas nucleares es pakistán y el país está pagando el precio también exacto pero digamos israel sin que nadie lo haya autorizado y sin dar ningún tipo de explicación es el que más tiene armas nucleares entonces ¿cómo es posible que ellos son los que saltan pero 5 metros de altura cada salto que pegan hablando de la proliferación de armas nucleares hacia el irán cuando de hecho todas las crisis que se han hecho de organismos internacionales hablan claramente de que no hay absolutamente ninguna prueba de que el enriquecimiento de orario que se está haciendo en irán sea para cines médicos sino para cines energéticos es así ellos tienen esta cosa tienen esta costumbre por decirlo de alguna manera de que la realidad es una cosa pero ellos dictaminan otra ellos inventan otra realidad y esa es la realidad con la que hay que manejarse es como ese discurso ese dicho que dice no, haz lo que yo digo y no lo que yo hago tienen esa lógica siniestra ese doble discurso pero también son como el psicópata muy seductores porque venden muy bien el producto porque la ONU la Amnistía Internacional y los medios de comunicación compran eso como verdad por eso digo que son muy seductores a la hora de hablar aparte de ser seductores tienen muchísimo poder me causa una repulsión muy grande todos estos personajes que han circulado Jimón Pérez la digamos todos ellos tienen para mí es algo realmente espantoso lo que me producen pero digamos que las cuerdas que ellos manejan como para tener este poder tan grande obviamente tiene que ver con que ellos son los dueños de la Bacta Internacional entonces bueno digamos la presión que generan sobre los gobiernos la presión que generan desde adentro de los países porque además nosotros olvidemos de una cosa que es muy importante y que mucha gente no lo sabe tampoco hay un tratado yo digo que es como una especie de pacto con el demonio que tienen los los pro-israel los judíos pro-israel de cada país que aunque ellos estén ocupando un cargo de gobierno por ejemplo nosotros tenemos el caso en la Argentina de Timerman que es el casillero nada más y nada menos ellos tienen un compromiso con el Estado de Israel que los obliga que si ellos tienen un cargo de gobierno sea presidente sea ministro sea lo que sea y en algún momento entra digamos en conflicto los intereses de Israel por los intereses de ese país ellos tienen que defender los intereses de Israel por encima de los intereses de su propio país entonces bueno que eso es una de las cosas que hay que remarcar muy pero con mucha mucha claridad porque realmente es muy peligroso para cualquier país tener encargos de gobierno a esta gente porque en el momento que se produce un conflicto de intereses ellos necesariamente van a defender los intereses del Estado terrorista de Israel así es entonces ¿cuál es el sentido de esta gente ocupando puestos de digamos de poder o de gobierno dentro de los demás países o sea para ellos sí para ellos es genial y es un negocio de mando ¿cómo ellos acceden a esos puestos? bueno pues ya sabemos cómo funciona esto creo que es una campaña electoral todo lo que es la movida de las edites políticas todo tiene que ver con dinero y bueno obviamente Israel los bancos son los que manejan el dinero en el mundo por lo tanto eso es lo que les sobra y bueno ahí está donde está la seducción porque yo creo que lamentablemente muchos, 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 muchos políticos que nosotros sufrimos en todos nuestros países se seducen muy fácilmente con el dinero o sea digamos que el arma de seducción más grande que tienen es digamos el negociado el manejo el propio beneficio por sobre el beneficio del país y de las personas a las que se supone que deben representar ¿te parece? vamos a ir a un corte Nori y enseguida regresamos y vamos a seguir hablando sobre la realidad del pueblo palestino que es una realidad sumamente atroz y conflictiva oh people in a heart made of tin and clay a small boy dreams away of clean water and a meal in a day and not to fear minds as he plays each day oh people oh somewhere somewhere dark out of the way ate his fun yet another pray to save his life he just couldn't pay tell me what we're gonna do tell me what we're gonna do for our brothers and for our sisters and sure me what we're gonna do Hannibal oh how are we gonna do kedium y 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 estas otras iniciativas de la sociedad civil y de los grupos más activos de la sociedad civil donde se trata de anticipar se trata de adelantar se trata de empujar las resoluciones que finalmente se van a tomar o van a ser contempladas o van a ser tomadas en cuenta con los gobiernos el foro mundial una una actividad enorme que se va a realizar no sé si se cambió la fecha porque iba a ser los primeros días de noviembre creo que ahora se cambió para finales de noviembre finales de noviembre sí una gran trascendencia si bien ninguna de estas cosas digamos tiene como el poder de cambiar en hechos concretos la situación en Palestina lamentablemente la ocupación va a continuar lamentablemente la limpieza étnica va a seguir porque Israel su política no la va a modificar lamentablemente digamos que Israel entiende un solo lenguaje y hasta el momento que ese lenguaje no se le aplique ellos no van a parar porque digamos Naciones Unidas que es la organización que permitió que existiera Israel que inventó Israel que hizo la aparición de Palestina que los ubicó en ese lugar que es un estado de facto tiene más de la mitad de las resoluciones de Naciones Unidas son en contra de un montón de estas cosas que vienen desarrollando Israel de los de los incluso de los que no de presos de millones de cosas porque ya la lista sería tan larga que necesitamos dos programas más para decir todas las aberraciones que ha cometido el estado de Israel en el primer día y la mitad más de la mitad de las resoluciones que ha tenido Naciones Unidas han sido hablando o referentes al tema de Israel lo que Israel hace a lo cual Israel ha hecho siempre absolutamente caso totalmente omiso nunca jamás le dieron importancia a ninguna de las resoluciones Naciones Unidas ha dicho que el muro de la parte que ellos vienen construyendo desde hace años lo tienen que terminar no lo tienen que hacer más no solamente lo tienen que hacerlo sino que tienen que mantenerlo directamente obviamente lo siguen construyendo día a día o sea Israel es absolutamente sordo total a ningún tipo de crítica o de que se trate de que cumpla las leyes internacionales no tiene ningún reparo en no obedecer absolutamente nada sin su camino lamentablemente bueno ellos están eligiendo la manera porque digamos que en algún momento las cosas van a ser ya en tan en tan extremo que bueno Israel va a tener que escuchar de otra manera o sea ya no van a hacer resoluciones Naciones Unidas ni van a hacer bueno van a haber otro tipo de lenguaje lamentablemente que es el que ellos están eligiendo obviamente después cuando algo pasa ellos son las víctimas ellos son los pobres estos son otra vez otra vez con nosotros otra vez el holocausto pero bueno lamentablemente ellos son los que están eligiendo todas estas iniciativas el foro mundial el tribunal y otras tantas actividades que se están haciendo gracias a dios en todo el mundo son estas iniciativas de la población civil que a veces es muchísimo más activa y mucho digamos va a la vanguardia de lo que son porque tienen que pasar para llegar a que la clase política o los gobiernos tomen alguna decisión o se producen en cuanto al tema de Palestina tienen que pasar tantos y tantos y tantos años que finalmente ya cuando se deciden a decir si los palestinos tienen derecho a un estado y que bueno ya lamentablemente es tarde bien muchísimas gracias Nora por haber compartido el programa de hoy y vamos a ver si la semana que viene podemos hacer otro programa porque bueno hoy nos quedó muy corto el programa muchísimas gracias por el enlace por haber compartido con nosotros y por habernos informado sobre la realidad que vive el pueblo palestino y por habernos puesto al tanto también de todo el acontecer Muchas gracias a vos Alec Gonzala Alec Gonzala bien amigos y ahora sí vamos a hacer lo que sería para cerrar este segmento de hoy que tuvimos el encuentro con los hermanos con Nora Fernández nuestra hermana porque estuvimos hablando sobre el tema palestina vamos a leer un poema que se lo escribió Miguel Márquez que habla y se llama fuga sobre palestina el pueblo tiene que ser verdad el pueblo de piedra humilde cuerpo real popular insurrecto libre palestino petrea voluntad que permanece invicta sólida pura populosa contra la furia del poder el asesino fiero provocas terrateniente forajido golpe seco seco golpe y valor la perra guerra a la que iremos pero porque los niños las piernas crímenes que no serán perdonados cielo de sangre y de fuego te vivimos en la mañana te vivimos en el duelo cielo de la rabia te vivimos palestina está en nosotros en el fósforo en el grito palestina es una gasa que arde en la memoria de la historia el exterminio el fuete el desamparo la brutal desaparición de los idiomas el indio el negro el amarillo rafaga de metralleta cruces y cuchillos palestina que habitas en nosotros te defenderemos la del campo y la de la franja marginal ruega por nosotros palestina de los puertorriqueños de los colombianos de hiroshima el trigo será nuestra venganza y la verdad la danza el equilibrio palestina insurrecta sublevada subversiva violada digna valiente y palestina dios será cruel como su espada no hay lugar a dudas el viento sopla a nuestro favor desde la tierra tropical de los volcanes huracanes solares azotarán al mundo y nacerá el nuevo día el pueblo tiene que ser verdad que viva palestina vamos a ir al último corte y enseguida regresamos con la súplica final del día de hoy bien amigos y como llegamos al final del programa de hoy vamos a hacer la súplica final que dice en el nombre de dios el clemente el misericordioso pido perdón a dios no hay divinidad sino él el vivo el subsistente el graciavelísimo el misericordiosísimo el poseedor de la majestad y la misericordia le pido que acepte mi arrepentimiento que es el de un siervo humillado sumiso pobre desgraciado incapacitado y asilado que no posee para sí beneficio ni daño ni muerte ni vida ni resurrección dios me refugio en ti del alma insaciable del corazón soberbio del conocimiento que no beneficia de la oración que no se eleva y de la súplica que no es escuchada oh dios te pido en verdad la facilidad después de la dificultad el consuelo después de la aflicción y la abundancia después de la adversidad oh dios no tenemos merced sino la que proviene de ti no hay divinidad sino tú te imploro el perdón y a ti me vuelvo arrepentido assalamu aleikum que la pasea con ustedes nos volvemos a encontrar el martes a las 6 de la tarde de argentina y uruguay que tengan buen fin de semana gracias 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 gracias